La tela marca Sincatex es la más buscada en este tiempo que los padres alistan a sus hijos para el regreso a clases. En almacenes Alejandría Nayarda de esta tela está a 175 Córdobas. Por la compra de este producto hay regalías en artículos escolares como reglas y lápices. El Sincatex a cuadro le sale a 200, el Lino a cuadro a 120, el Dacron americano 75, los Dacron tico 150 y el Dacron liviano le sale a 50 a la yarda. Si usted compra de 10 yardas a más los precios le salen por mayor, la yarda de Sincatex le sale a 155 Córdobas y el Flucatex a 100 Córdobas. Las que está enfocando el muchacho se llaman telas waterblock, son telas impermeables para exteriores, normalmente se las llevan para las sillas playeras, porque vos sabés que tiene que ocupar una tela que no absorba, es una tela 100% impermeable, algunas son lonetas y ya como ves tenemos variedad en estampado. También hay promociones en telas para cortinas y vestidos, Almacenes Alejandría se localiza en calle principal de Ciudad de Jardín en el Mercado Oriental, de donde fue la Carioca, 25 varas abajo. Para TV Noticias, Carlos de Enel Carquín.